Tiene la palabra el senador Franklin Romero, senador de la provincia Duarte. Muchas gracias, presidente. Ya un poquito de tarde. Voy a permitirme leer esto que está acá para hablar con palabras precisas. Y se trata sobre las cañadas. En Wikipedia, definen las cañadas o la cañada como cauce con caudal temporal u ocasional debido a las lluvias. Pero aquí en Dominicana, en la práctica, la definimos como un largo charco de agua, lodo y desperdicios de basura y plásticos, donde regularmente hay centenares de casuchas destartaladas y donde habitan millares de personas, sobre todo niños. La construcción de vivienda, y voy a hablar específicamente de una provincia donde no me corresponde, en la provincia de Santo Domingo, tiene alrededor de 54 cañadas que se combinan en la deficiencia de recogida de los residuos sólidos y provocan hacinamiento, enfermedades y hasta muertes. Pero además, son el canal para la descarga de miles de toneladas de basura que luego van a parar a los ríos. La realidad es que gran parte de la ciudadanía que vive en las periferias de las cañadas, en todo el territorio nacional, impacta a millones de familias en todo el país. Y esto es recurrente. Cada vez que llueve y tenemos que ir a sacar a la gente, aparte de que a muchos se les reubica y el Estado los regala casa, también es real que muchos las venden y vuelven a lugares donde los sacan. Porque aquí hacemos política con ello, y no hay un órgano real encargado de ir eliminando esta mala y responsable práctica de permitir que se habite a borde de una cañada, exponiendo familias enteras a la muerte y enfermedades, todo en busca de una vivienda o de dinero para reubicación luego, y otros para tener un nicho de votos a través de las dávidas. Por ello estamos estudiando y redactando la creación de una ley, que es el llamado que queremos hacer a todos los senadores para que nos apoyen, crear la dirección general de cañadas, cuya función esencial sería la de ir eliminando las viviendas alrededor de las mismas y hacerles intervención, remozamiento, saneamiento y limpieza periódicas en todo el territorio nacional. Hay que ser pragmáticos realmente, porque conocemos nuestro pueblo, nos conocemos nosotros lo que somos realmente. Y cuando hablo de la cañada y hablo de las orillas de los ríos, no soy muy dado a contestar ni a tener lisonja ni con funcionarios ni con uno ni con otro, sino a admirar y respetar la opinión de los demás. Y cuando las cosas están bien, están bien. Y cuando están mal, solo que soy parte de que se juzgue y se mencione a quien tenga que mencionarse. Pero cuando escucho a un colega, que me merece todo el respeto y que está en su derecho de opinar por igual, hablando del presidente de la República, de que no ha hecho nada, estamos faltando a la verdad. Estamos faltando a la verdad. Y lo digo por lo que puedo palpar, y lo voy a decir de mi provincia, lo voy a decir específicamente de San Francisco de Macorís, donde solamente bajo el control de nosotros como veedores, tenemos 13 obras de importancia para San Francisco de Macorís. Continuidad a dos obras que se iniciaron en el gobierno pasado, las cuales nosotros fuimos responsables de someter en la Cámara de Diputados esas resoluciones, que es la construcción del Hospital Regional San Vicente de Paul y la avenida de Circunvalación, que fue aprobada a unanimidad por todos los diputados y luego cuesta en presupuesto en el 2018, y que empezó el gobierno pasado y que cuando empezó la pandemia se paró la obra y este gobierno está dando continuidad. El Hospital Regional San Vicente de Paul, que le va a dar soporte a más de siete provincias a todo alrededor. Solamente esas dos obras son de vital importancia, pero tenemos 11 obras más, de las cuales nosotros somos responsables como veedores, que el presidente nos apoyó desde que se las sometimos. Y ahí tenemos lo que es la construcción de casi 500 apartamentos para la familia que viven a la orilla del río Jaya, especialmente en el barrio Azul, en Ugamba, 24 de abril, y son obras que ya están adjudicadas, una está adjudicada y la otra está en proceso de licitación. Pero también tenemos la construcción del puente Ugamba, donde vivía una cantidad de familias debajo de ese puente, que también sacamos de ahí, las reubicamos y estamos construyendo el puente nuevo que está en ejecución. Pero también tenemos una estación de bomberos totalmente moderna y no podemos decir que se está en una estación de bomberos con 600, 700 millones de pesos, porque estamos utilizando infraestructuras que habían sido subutilizadas y la estamos nosotros recuperando, remozándola y readaptándola a ese cuerpo de bomberos. Pero también tenemos una fortaleza nueva y la gente dice, ¿y para qué queremos una fortaleza? Si tenemos una fortaleza allá en San Francisco de Macorís, obvio, tenemos una fortaleza, pero una fortaleza que no es para guardia, es una fortaleza que tiene más de 600 internos en total hacinamiento, donde no hay capacidad para 100 o 150 personas. Y ese es el objetivo de construir esa fortaleza para la guardia, para el ejército y que esa fortaleza actual que tenemos, que la tenemos como una cárcel donde hay más de 600 personas, la vamos a convertir en lo que es la Escuela de Bellas Artes. Y llevar a esos internos donde corresponde, cerca de sus familiares, que es lo que dice la ley. Ese es el objetivo. Pero inmediatamente nosotros construyamos esos apartamentos. Estamos construyendo un boulevard donde viven esas personas, que es lo que estamos hablando justamente de las cañadas, porque les entregamos un apartamento al Estado y la persona, muchos, un modus vivendi que tenemos, muchos dominicanos, nos entregan los apartamentos o las casas las vendemos y volvemos a los lugares. Por eso es que este proyecto es de vital importancia. Entonces, cuando decimos que no se ha hecho nada, que estamos faltando a la verdad, si lo que ha hecho el presidente Abinader, yo diría que en ocho meses de gobierno, porque no podemos contar los dos años, porque estaba una pandemia y el país estaba cerrado, aquí se ha hecho más de lo que se hizo en 16 años. En menos de dos años y en ocho meses operando este país. Y operando en este país. Por lo tanto, la carretera San Francisco-Ríos, San Francisco-Controva, que tenía ocho años, que no había forma de llegar a San Francisco-Mácoris, totalmente reconstruida. La carretera Villarriba-Arenoso, totalmente reconstruida. La entrada y salida de nuestra provincia para llegar a San Maná, para entrar desde La Vega, Santiago, totalmente reconstruido. Pero si nos vamos a otros municipios, tenemos Pimentel, que parecía un país abandonado, donde no tenía ni siquiera acueducto. Está construido el acueducto. Entonces, vamos a hablar con la verdad también. Y yo le doy eso cuando tocan al presidente. Porque si aquí hubiese diez funcionarios como el presidente, diez funcionarios como el presidente, fuese mucho más rápido. Mucho más rápido. Que la situación que nos dejaron, las leyes que estamos respetando, las leyes de compra, contrataciones, licitaciones y demás, nos permitieron a nosotros ir más rápido, fuéramos más rápidos. Y con el poco dinero que estamos utilizando. Entonces, no debemos faltar a la verdad en lo que tiene que ver con eso. En menos de dos años estamos haciendo más que lo que se hizo en 16 años. Y cuando hablan del presidente, la coherencia que tiene el presidente de haber prometido en campaña independencia de los poderes del Estado, independencia de la Junta Central Electoral, independencia de la Cámara de Cuentas. Señor, el pueblo está cumpliendo. Esto no es para estos cuatro años, esto es para las próximas generaciones que vamos a tener. Y ojalá que esto se pueda continuar, ojalá que esto pueda seguir. Cuando hablamos de interpelaciones, yo recuerdo que siendo diputado, la colega senadora, Ginette, que también fuimos diputados juntos, nosotros interpelamos la Cámara de Cuentas. ¿Y ustedes saben lo que logramos con eso? Que nunca vinieran a la Cámara de Diputados. Pero si nos obligaron a nosotros a ir a la Cámara de Cuentas. Entonces, yo estoy de acuerdo con las interpelaciones, yo estoy de acuerdo con las invitaciones, porque no es secreto que tenemos funcionarios malos, pero tenemos funcionarios buenos también. Y cuando se trata de Jota, como dice el senador, en eso yo no estoy de acuerdo. Ahora, cuando se haga una investigación y nos traigan las evidencias, no importa a quien sea y qué funcionario sea, estamos de acuerdo que debe invitarse a este Senado. Muchísimas gracias.